Las transferencias, además, en la siguiente vemos, contaron con la participación, podríamos decir, complicidad para habilitar y legitimar estas transferencias de instituciones de educación superior públicas del país y también privadas. Las que más recursos recibieron fue el Tecnológico de Monterrey, a la cabeza, el Ciatecú, un centro público de investigación, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNAM, el CIMAB, entre muchas otras. Aquí está la forma en que se triangulaban estas transferencias y las empresas no solamente recibían estos recursos sobre texto de la innovación a fondo perdido, sin que, como veamos, tuviera ningún beneficio para el país, sino además recibían de regreso recursos a partir de las instituciones de educación superior en forma de talento, de apoyos para su negocio. Es decir, una subvención sobre texto de la innovación de entidades privadas utilizando al CONACYT como entidad pública para facilitar todo este procedimiento.